La bonita en casa, a ver arriba para todas las chicas de resistencia y de corrientes Esto es lo nuevo de Banda Rudry y lo vamos a cantar de esta manera Para toda la gente también de Barranqueras, Vilelas, toda la gente de Fontana que nos está virando Amarte como te amo es complicado Pensar como te pienso es un pecado Mirar como te miro está prohibido Tocarte como quiero es un delito Ya no sé qué hacer para que estés fiel Si apagar el sol para encender tu amanecer Hablar en portugués, aprender a hablar francés No bajar la luna hasta tus pies Yo solo quiero darte un beso Y regalarte mis mañanas Cantar para calmar tus miedos Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Y olvidarte con mi amor el alma Baja a conocer el cielo Quiero que no te falte nada Si, si, mi amor Mi amor Sigue, 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 sigue Y seguimos Y seguimos con más sabor Con más cumbia para todos ustedes Y junto a todos ustedes Esto suena, esto suena Así, así, así me gusta a mí ¿Cómo para toda la gente que desaltega? Mi vida Mi vida Luna no te vayas Corazoncito ¿Cómo? Alúmbrale la noche A este corazón ¿Qué? Desilusionado A veces maltratado ¿Cómo cantamos, Rodri? ¿Cómo dice? Te perdonaré ¡Eso! Si me dejas solo Ahí va Con los sentimientos Que pasan con el viento ¿Sí? Que nos revuelven todo ¡Uah! Y me vuelven loco Todo el mundo cantando, ¿eh? ¡No! Así, loco ¿Por qué? Por besar tus labios ¡Eso! Sin que quede nada Por dentro de mí Diciéndotelo todo ¡Uy, ok! ¡Como! Y yo No te perdonaré Si me dejas por dentro Con este dolor No te perdonaré ¿Cómo dice? Si me vuelves loco Loquito cortito ¡Como! Así, así De corriente Para la gente salada Con todo el cariño ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ahí va! Para Andrea y Giovanna Con todo el cariño ¡Besos! ¡Besos! Dígame usted El nuevo pulpo ¡Besos! ¡Besos! Esta propuesta Esta propuesta ¡Besos! 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 Tengo mi hombro Por si quieres llorar Tengo un secreto Y no puedo ocultarlo más Ya no ¿Por qué? Yo quiero ser Con tu amigo Am이고 nunca más Amigo para qué Sinceramente Amigo Amigo nunca más Amigo para que yo quiero ser tu amor Tu amor por siempre y para siempre Ahí va eh, para todos los chicos de Los Chaques Con todo el cariño también Para Guarri Para la gente de Corrientes Sigue bailando Eso Para Oji, para Oji de Corrientes también el saludo grande Para Adrenalina FM, para Rodolfo y todos los chicos ahí Para Jorjito Basal con todo el cariño Saben de tu piel morena Eso Que cuando caminas echas candela Sigue, sigue, como Te compraste un vestido nuevo Ahí va Cuando te lo pones tiemblas al cielo Tus amigas dicen que estás cambiada Que se ve tristeza en tu mirada Que te quedas callada cuando me nombra Eso Eres una sombra y te digo que No voy a mover un dedo Me lo buscaste Te equivocaste y te digo que No voy a mover un dedo Mi amor ¡Cumbo! Tu no es mi orgullo Ya no quiero nada Tu no es mi amor Sigue bailando Y sigue, seguimos Y seguimos gozando Siguimos bailando Para Carlitos Deep con todo el cariño también ¿Quién sigue? Para Pablito nuestro chofer Sí Para Bredarina Buenísimo Banda Rodri en nuestro programa Gracias chicos Para Piarita Hacemos un corte y volvemos con más